Un buen consejo llegando a París de Charandad y las calles más allá descubrí el valor de las gentes humildes que dan todo el carácter a nuestra ciudad Si antes toma una copa no crea que entenderá de repente cómo se vive en París Luego, junto a los puentes del Sena traté de hablar con la gente aunque no entienda el francés Un buen consejo si los monumentos tienen su interés No olvide que hay calles donde los pequeños pueden corretear Pregunte dónde está Menil Montau Es donde yo nací y todo está igual Mejor aún si un día por la noche al bajar de Monat Siente curiosidades y de Charandad y es que ahí es más allá Descubrirá el valor de las gentes humildes que dan todo el carácter a nuestra ciudad Si antes toma una copa no crea quien entenderá de repente cómo se vive en París Luego, junto a los puentes del Sena traté de hablar con la gente Aunque no entienda el francés Un buen consejo llegando a París Trate usted de saber Las cosas que en el plano para los turistas nunca encontrarán Si sube a la Torre Eiffel o a Montparnasse No olvide que es muy útil saber caminar Si mis consejos me convencieron es muy natural Y si viene a París recordé esta canción y empiece a caminar Cuando le quiere andar París by night Pregunte dónde está Ménil montant Cuando le quiere andar París by night Pregunte dónde está Ménil montant